Ando, 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 ando en high Estoy en la mía Ando suelto hasta el otro día Hoy en Marte y yo no sabía Dos mujeres y las dos son mías Ando en high Estoy en la mía Ando suelto hasta el otro día Hoy en Marte y yo no sabía Dos mujeres y las dos son mías Porque ando en high Estoy en la mía Ando suelto hasta el otro día Hoy en Marte y yo no sabía Dos mujeres y las dos son mías Y las dos son mías Ando suelto Ando en high Ando suelto Y las dos son mías Ando, 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 ando en high Estoy en la mía Ando suelto hasta el otro día Hoy en Marte y yo no sabía Dos mujeres y las dos son mías Porque ando en high Estoy en la mía Ando suelto hasta el otro día Hoy en Marte y yo no sabía Dos mujeres y las dos son mías Ando en high Estoy en la mía Ando suelto hasta el otro día Hoy en Marte yo no sabía Dos mujeres y las dos son mías Porque ando en high, estoy en la mía Ando suelto hasta el otro día Hoy en Marte yo no sabía Dos mujeres y las dos son mías Porque ando en high, estoy en la mía Ando suelto hasta el otro día Hoy en Marte yo no sabía Dos mujeres y las dos son mías Porque ando en high, estoy en la mía Ando suelto hasta el otro día Hoy en Marte yo no sabía Dos mujeres y las dos son mías Y las dos son mías Ando suelto Ando en high Ando suelto Y las dos son me Ando suelto Y las dos son me